Buenas tardes y vamos a hablar el día de hoy de las características de una infiografía dinámica que aparece en BBC Londres, hablando sobre el interesante tema del impacto de la pandemia del COVID-19 en diferentes lugares a la fecha del mes de enero, aproximadamente el 28 de enero del año 2021. Hablaremos que una infografía trata básicamente temas complejos por medios visuales. Va a utilizar mapas, va a utilizar gráficos, va a utilizar texto, incluso puede llegar a utilizar figuras y otro tipo de diagramas incorporados dentro del contexto de la infografía. Lo objetivo es que la persona pueda navegar alrededor de los diferentes elementos de la infografía y pueda sacar deducciones fácilmente. La gran ventaja de una infografía dinámica es que no muestra todo el material informático de información en una sola página, sino que la muestra por segmentos y hay un menú que se puede manipular para seleccionar ya sea variables por región o bien continentes completos o bien el tipo de problema que uno quiere analizar, ya sea como veremos en este momento. La fuente de esta infografía es la Universidad John Hopkins, que está localizada en Baltimore, Estados Unidos, y estas cifras se actualizaron al 27 de enero del año 2021 a las 8.33 Greenwich Meridian Time. El mapa fundamental de la infografía contiene el mapa completo de todo el planeta, donde se muestra 100.286.000 casos, 2.157.790 fatalidades. Oceanía tiene 57.584 casos y aproximadamente 1.205 fatalidades. Se muestra la cantidad de personas, la proporción de muertes por cada 100.000 habitantes y estamos viendo que los países que más problemas tienen en el caso de fatalidades es Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido e Italia, entre ellos suman casi un millón de fatalidades, solo estos seis países. La mortalidad por cada 100.000 habitantes en cada uno de estos casos es bastante grande, Estados Unidos son 129, Brasil 104, INDA 11,4, México 120,5, Reino Unido 149,2 e Italia 142,5. Esto quiere decir que la mortalidad es más aguda en Italia y Reino Unido. Dos países industrializados, altamente industrializados. El total de casos acumulados sin contar los recuperados, es decir, los casos totales globales en Estados Unidos pasados de 25 millones, Brasil casi llegando a los 9 millones, India pasado de los 10 millones y medio, México llegando a los 2 millones, Reino Unido pasado de los 3 millones y medio, e Italia llegando a los 2 millones y medio. Una cantidad enorme de personas afectadas por este problema de salud. En América Latina tenemos Brasil con 218.000 fatalidades, México 152.000, Colombia 52.000, Argentina 47.000, Perú pasados de los 40.000 y Chile 18.000 fatalidades. La tasa de mortalidad en Brasil es de 104 por cada 100.000, en México 120, Colombia 105, Argentina 106, Perú 125 y Chile 96 por cada 100.000 habitantes. El total de casos en los países más afectados en América Latina es Brasil con cercano, cercano a los 9 millones, México entre un millón tres cuartos, Colombia más de dos millones, más casos reportados que en México, Argentina un millón 800.000, pasado de los un millón tres cuartos de millón, Perú pasado de un millón y Chile acercándose a un millón, tres cuartos de millón. Adicionalmente de esta tabla ya la infografía tiene dos elementos, el mapa, la tabla. La infografía contiene una gráfica donde se muestran los nuevos casos que han surgido a lo largo de la línea de tiempo que ya lleva casi un año este proceso de pandemia. Consultando la infografía pudimos ver casos más cercanos a nosotros. Por ejemplo, en el listado obviamente viene en orden alfabético, Ecuador tiene 14.000 fatalidades, El Salvador, que es un país que está cerca de nosotros, tiene 1.589 fatalidades, Granada, que es un país de la región, solo tiene una persona fallecida, Guadalupe, que es un área insular también, igual que Granada, 157 y Guatemala, 5.486. Esto hasta el día de ayer, 27 de enero. Quiere decir que los corredores, los puertos, los corredores de personas, tienen más problema que las áreas insulares, obviamente. La mortalidad en los países de este sector de la lista, pues Ecuador tiene una mortalidad bastante alta, 85,9 por cada 100.000 habitantes, El Salvador, 24, Granada, 0.9, Guadalupe, 39,3 y Guatemala, 31,8. Este dato es bastante relativo porque depende de la cantidad de pobladores que estén ubicados en una región. Independientemente, pues, del lugar tiene riesgo, buenas instalaciones sanitarias, etc. Todo esto no se toma en cuenta en este parámetro. Son parámetros muy generales relacionados con la cantidad de fallecidos reportados por la cantidad de habitantes que hay en la región. Bueno, y esto ha sido una explicación muy breve sobre qué es una infografía. En este caso, estamos hablando de una infografía que se llama infografía dinámica porque presenta tablas, se pueden desplegar menús, se pueden aislar regiones por áreas. Y esto se diferencia de las infografías que vienen planas en una sola hoja, por ejemplo. ¿Qué es la infografía dinámica? 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 ¿Qué es la infografía dinámica?